Música Nancy Rodríguez, tu asesora de préstamos hipotecarios, te saluda con muchísimo gusto y hoy quiero dejarte saber cómo ser más inteligente en manejar tu crédito. El primer punto es dar tus pagos a tiempo. Es importante mantener un puntaje alto, lo cual requiere tus mensualidades a tiempo. El paso número dos, tener tus pagos automáticos. Si es posible, programa tu cuenta bancaria para pagar tus mensualidades sin tener lo que hacer tú manualmente. Y paso número tres, pagar más del monto mínimo. Si es posible, paga el doble para terminar esa deuda lo más pronto posible. Paso número cuatro, no exceda su límite. Si le prestan mil dólares, mantener, si es posible, no más del 30% en deuda. Y paso número cinco, ahorrar. Tener por lo mínimo de tres a seis meses ahorrados por cualquier emergencia. Y termino dándote la frase de esta semana de Alfonso Rodríguez Castelao. El verdadero heroísmo consiste en hacer los sueños en realidad y las ideas en hechos. Nos vemos la próxima semana.